Un hombre y dos mujeres fueron tiroteados frente a la administración del mercado de abasto. El masculino murió por las heridas de bala, mientras que sus acompañantes quedaron heridas. Las víctimas viajaban en un auto deportivo cuando sujetos no identificados los atacaron en la calle de Mercaderes, en el mercado de abasto. Miguel Eduardo, conductor del vehículo, y las dos féminas que lo acompañaban resultaron con heridas de bala. El hombre salió de la zona y condujo hasta la colonia Insurgentes en Santa Cruz, Jojocotlán, pero murió en el trayecto. Las dos mujeres están hospitalizadas y hasta el momento se ignoran las causas del ataque. Con información de MBM Televisión.